Creo en otra dimensión, por lo que puede existir. Un lugar donde no haya prisas, ni juegos, ideologías políticas y económicas, y sí un sueño que no robarán. El mío, tal vez una utopía, pero alejado de estereotipos, cansado de ellos porque nos descalificamos. No lo puedo definir, aún no tengo la respuesta, o hay otro mundo al que pertenezco. En donde el silencio prevalece, en vez de los gritos, la multitud, no son parte de mí, de lo que siento, más allá de mi instinto. Donde mi fe pueda comenzar a fluir a través de la experiencia musical. En eso seguramente consista. Donde podamos escuchar una música profunda, desde lo más alto, y que, aun siendo melancónica, se convertirá en puro gozo. Nos traerá la abundancia, en donde sólo las almas privilegiadas podrán adquirir la eternidad. Donde los corazones, donde los corazones estarán conectados en una magnitud diferente. Donde los ojos puedan mirarse los unos a los otros con pureza. Mentes que hablan sin decir historias, en las que no tendrán que acreditarte. Donde los soñadores nunca duermen. Seres que extienden sus valores, los amantes con sinceridad. En donde tú serás el elegido, y no tendrás que arrepentirte en ningún momento de ser como eres. No habrá un habitáculo donde lamentarse, ni un espacio para las almas dañinas. Donde el ruego de los milagros y rezos infundados, no tendrán igualmente cabida. Ya que no se necesitarán. Un universo mágico, donde la música torna religión. Donde brillaremos con claridad en la oscuridad. Haz lo tuyo. Ven conmigo. No te sentirás perdido, como buena parte me consta de la humanidad. En donde nadie nos molestará, ni arrebatará nuestro amor. No habrá por qué esconderlo allí arriba, sobre el extenso cosmos. elevándose al infinito, a salvo del continuo acecho del mal. Desde ahora, junto a ti, estaré a salvo. Lo sé. Donde se construyó la luz, y se proyectarán nuestros sueños. El núcleo de la tierra, al que debemos regresar con plenura. Por encima del sol, bajo las estrellas, próximos al cielo. El lugar en el que creo, contempla la posibilidad. Está enfrente de ti, y existe, no tan lejos de aquí. Donde, previo al beso eterno, te pediré la mano para bailar juntos, recreándonos en la gravedad. El núcleo de la tierra, al que debemos regresar con plenura. Gracias.